Yo no descarto todo, por el contrario, las posibilidades, las probabilidades de que ella pueda tener que ver con este acto horroroso son muchas. Doctor Mario Iguarán, exfiscal general de la Nación y quien ha tomado la defensa de la familia de la pequeña Sofía Delgado. ¿Cuál es la pena que van a pedir ustedes? ¿Cuál es la condena que va a pedir al juez para el confeso asesino Brian Ocampo? Bueno, para este personaje esto no es un ser humano, eso hay que decirlo desde ya, es una bestia. Pues todo depende, hoy por hoy mínimo se le va seguramente a imputar por parte de la fiscalía el delito de desaparición forzada. Ya teniendo las pruebas científicas y técnicas de medicina legal que certifiquen que es el cuerpo de Sofi, pues ya podemos hablar entonces de un homicidio, concretamente de un feminicidio. Y finalmente después de otros análisis, otros dictámenes científicos y se lograra establecir de que la niña fue abusada, entonces también se le podría imputar el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Entonces mira cómo es paso por paso. En principio sin saber si era el cuerpo de Sofi, pues solo podríamos hablar de desaparición forzada. Ya sabiendo con dictamen técnico, científico, legal, ya podemos decir que si es el cuerpo, entonces podemos hablar no solo de desaparición forzada, sino de feminicidio. Y estableciendo científicamente que fue abusada, entonces que hubo un acceso carnal abusivo, entonces podríamos hablar también de ese delito. En ese orden, pues las penas, en la misma desaparición forzada, tiene una pena mínima de 320 meses. Estaríamos hablando por encima casi de 30 años de prisión. El feminicidio, recuerda que la desaparición forzada es cuando alguien somete a otra persona a una privación de su libertad, cualquiera que sea la forma seguida pues de un ocultamiento y de la negativa a reconocer, como ocurrió en este caso, en principio, de reconocer que ha privado a esa persona de la libertad y la negativa de dar información sobre su paradero, sustrayéndola del amparo de la ley. Entonces allí al menos la desaparición forzada está dada. Y como se ha probado que es el cuerpo de Sofi, pues también podemos hoy hablar de un feminicidio y seguramente la Fiscalía ahora en la audiencia que va a comenzar en unos minutos es la audiencia de imputación, porque ya se celebró la legalización de captura de este monstruo. Será entonces la audiencia de imputación donde seguramente también le va a imputar no solo la desaparición forzada, sino el feminicidio. Feminicidio es cuando a alguien le causa la muerte a una mujer por su condición de ser mujer o por motivo de identidad, de género, donde haya concurrido o antecedido una circunstancia como ejercer sobre el cuerpo y la vida de la mujer actos de instrumentalización de género o sexual o acciones de opresión. Y esto pues como al rompe se ve, acaeció. Y finalmente pues también pudo haber incurrido en el abuso y es un abuso tipo penal especial que es el acceso carnal abusivo con menor de 14 años. El que acceda carnalmente a una persona menor de 14 años pues tiene una pena de prisión mínima de 12 años a 20 años. Entonces aquí concurren mínimo tres delitos que la pena para esta bestia podría auxilar entre 50 años. Doctor Iguarán, hay mucha indignación en todo el país por el caso de Sofía Delgado, pero también sobre cómo este personaje, esta bestia, como lo llama el doctor Iguarán, pues estaba libre cuando tenía una investigación desde el año 2018 también por un presunto abuso a otra menor de edad. Sí, es un tema para revisar. Para revisar aquí yo creo que se exige una revisión, una reflexión y la consiguiente revisión y reformas en tema no solo de materia de salud pública, porque cómo puede andar un personaje de estos por allí. Algo está pasando en la sociedad, en algunas podridas manzanas de la sociedad para que anden tan campantes por allí y creo que es un tema de salud pública porque es mucho, es alto el índice de este tipo de delitos contra menores y este tipo de enfermos, enfermos entre comillas. Pero también es un tema de reflexión y de revisión del sistema judicial colombiano. Hay muchas fallas. Muchas fallas y yo creo que hay que revisar y ser contundentes, claros, categóricos, rigurosos y no solo concentrarnos y eso es lo que va a hacer, vamos a, lo que queremos aportar, no solo, tengo que decirlo, la fiscalía ha hecho un trabajo excelente, se cuenta esta investigación con un fiscal de lujo afamado, acreditado, que ha sabido adelantar el proceso, es más, logró algo que siempre es muy difícil, que siempre es, lleva el fracaso y es frustrante, es que rara vez se da con el paradero de la víctima y estos hombres se llevan hasta la tumba o hasta la cárcel perpetua el decir, el confesar dónde está la víctima y el fiscal lo logró. Pero así como vamos a estar ahí coayudando y con la tranquilidad que nos da de tener un fiscal que ha hecho las cosas como corresponde, sí también tenemos que ir a revisar qué fue lo que pasó en ese radicado, en ese expediente, en ese proceso donde este sujeto, esta bestia, fue investigado y por qué no se hizo nada. Yo creo que hay que sentar un precedente y yo sí también exhorto con todo el afecto a los medios que también no solo estemos atentos a este proceso, sino que también vamos y consultemos y revisemos y exijamos responsabilidades con consecuencias disciplinarias y hasta penales de lo que pasó allá en esos despachos judiciales donde no se hizo nada y permitieron que este sujeto estuviera por fuera. Claro, doctor Iguaran, pero lo que más le indigna a la gente en Colombia es que los casos siguen pasando, cuando hace ocho años sucedió el de Juliana Zambonía aquí en Bogotá, siguen ocurriendo y siguen apareciendo garabitos o el monstruo de los cañaduzales, etcétera, pero no hay una cadena perpetua todavía en Colombia para cometer a estos depredadores, a estos que le quitan la vida a los niños. ¿Debería ya Colombia tener esta ley de cadena perpetua para ellos? Claro, hace veinte años o más acompañábamos a la doctora Gilma en ese propósito de la cadena perpetua para este tipo de depravadores. Los estudios han demostrado que no se pueden resocializar. Quien crea que el cerebro de un psicópata puede cambiar con oraciones o con estudio o con penas está totalmente equivocado. Ningún psicópata se resocializa nunca. El caso de Garabito y de la niña, de todos estos casos, va más allá de una circunstancia, de una violación, de una resocialización. La verdad es que si se llegara a sentir responsabilidad de sus actos, si esos tipos llegaran a sentir algo de remordimiento, bueno, no lo llamemos remordimiento, de responsabilidad, pues no sabrían cómo podrían vivir con esa culpa. Pero no es así. Yo creo que por ser la justicia colombiana flexible en ello y no prever la cadena perpetua, es que pueden estar pasando estas cosas sin desconocer que hay un problema de salubridad pública. Doctor Iguara, volviendo al caso que nos trae aquí a esta entrevista, lamentablemente el de Sofía Delgado, ¿por qué queda en libertad la mujer esposa del asesino? Entiendo la fiscalía. Seguramente hoy por hoy no tiene los elementos materiales probatorios, ni la evidencia, y seguramente menos información, que le permita por ahora inferir razonablemente que ella es autor o partícipe, cómplice del hecho. Pero eso no lo descarta. No lo descarta y para mi gusto, y no es la expresión que esperan ustedes de alguien que ejerce el derecho, pero por ahora dejémoslo así, para mi gusto. No hay que descartar y yo no descarto todo. Por el contrario, las posibilidades, las probabilidades de que ella pueda tener que ver con este acto horroroso son muchas. Pero por ahora entendible, la fiscalía le permita afirmar con una probabilidad de verdad que ella es autora, pero no está descartado. Además, un caso que se pudo haber evitado, ¿no? Decían los mismos vecinos con quienes hemos hablado, que llegan muchos carros fantasmas a este lugar en el Valle del Cauca. Usted que es del Valle del Cauca, a llevarse los niños y no pasa nada. Sí, yo creo que es hora no solo de atender el tema en lo que tiene que ver con el punto, la materia judicial, investigativa, de sanción, también el punto de vista público, como también un tema de administrativo, de seguridad pública. Y pues la seguridad pública no es solo salir a ver quiénes están por ahí pendientes para hurtar un celular, sino también para estar atentos a quienes pueden estar en un tema de trata de personas, de pornografía infantil, de prostitución infantil, o lo que es peor de una, o aún peor, de una agresión o de abusos de niños. Doctor Iguarán, ¿qué lo lleva precisamente a tomar la defensa de este caso, el de la pequeña de 12 años, Sofía Delgado? Una solicitud ansiosa, angustiada, que me hace la familia, que me hace también la señora alcaldesa, más sabiendo que por muchos años hemos estado con la bandera, somos correligionarios de la cadena perpetua para los abusadores de menores, e igualmente por el paisanaje, porque es mi tierra. Y yo creo que estamos con una fiscal, o con una fiscalía y un fiscal delegado, están haciendo las cosas bien, pero en lo que podamos ayudar, aportar, para que se haga justicia, se sepa la verdad, y sobre todo, ¿quién más pudo haber estado atrás de esto? Doctor Iguarán, ¿qué es lo que esperamos todos los colombianos? ¿Que el caso no quede impune? No puede quedar impune, y sea la oportunidad para insistir, no es populismo legislativo, ni populismo judicial, pero insistir en el tema de la cadena perpetua, eso desactiva en alguna manera, desestimula en alguna manera, a estas bestias, aunque repito, ellos, y además cuando ellos no tienen, no se resocializan, ellos no cambian, alguien decía, y lo decía un científico, los instintos nunca se abandonan, a menos que sean controlados o reformulados por medio, algunos decían, de la castración química o física, e incluso en algunos casos, así se dé esa castración química o física, hasta pueden reincidir y proceden el abuso de otras formas aún más vulgares y más horrorosas y más grotescas y dolorosas, entonces la solución es no dejarlos salir, de por vida que permanezcan allá, porque aquí existe la posibilidad de que este personaje resulte condenado a 50 años y salga en 50 años y pueda pensar en montar una guardería o algo así para recuperar tiempo y recuperar esos instintos, esos deseos vulgares e indescriptibles. Doctor Iguaran, pues le deseamos lo mejor en este proceso que va a empezar usted en la defensa, por supuesto, por la familia de la pequeña Sofía Delgado y que le caiga todo el peso de la ley a esta bestia, a Brian Campo. Un buen resto de día. Gracias. Gracias por estar con nosotros.